Son arregladas las calles y se me dice que tienes que meter esto para que el agua se vaya para abajo porque igual quizás siempre se le pase a todo pero si cae muy lindo pero con el sol ya se viste canto ay que lindo día bonito que no haya vídeo tal vez así se me salta la ropa como que ya vamos a hacer un poco de cerro y casi no hay que hacer y lo que quiere ser es donde dejan los sacos girados vamos a doblar no se lo dejen escondidito no, 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 no así, eso y si me quito así para favor y no se enche para aquí no, 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 no puedo hablar chabrosa bueno y vos por que me hablas así? y bravo pues si porque me decís chambrosa porque sos chambrosa? a decir la verdad se le llama chambrosa chambrosa y vos? chito tenis como decirte porque tienes tantas mañas mañas como que chambrosa? picardillas en vez de estar en tu casa mira a esta hora jalándole agua a tu mamá haciendo otras cosas ahí está siate que allí hay agua potable no estoy jalando agua yo ah de veras pero tenes rayo en el picho ah pues mira igual yo no se ni para que estoy hablando con vos si ponte abajo ah yo para mi casa y vos? si se ve que le paso por acá ah y entonces para que me estabas tratando de chismosa porque sos chismosa por eso yo no quiero problemas con vos porque vos sos apenas un niño entonces un niño si un niño que ya sos un hombre mas que no sos un niño y vos? ay yo soy una niña son bromas no te creas si soy una niña pero ya mayor disculpa que ya sea mayor de edad no significa que no seas niña así que disculpa niña 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 ay como desmirable que hace usted con ese chismosa como una chambrosa no querías pelear conmigo y pelear con la Mariela si con una de su porte no ni tanto porque yo no peleé con viejas ay con viejas y ella está vencida pasa con la familia niña 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 que cabeno mecan** mecan** hay que de chismosa yo le voy a decir la verdad para que le de un castigo a esa niña que igual que usted o le gusta Don Carlos claro le gusta por eso no es justo querida le gusta como a ella o le gusta para la mamá mi mami tiene su marido y además a ese señor ni me gusta por casualidad entonces de que juegue chambrosa porque eres cosas que le interesaban pues ah si porque no le sabe nada haciendo eso a la gente imagínese la mayor podiendo estar en su casa con su marido fíjese porque estoy chichona todavía ah si se nota se nota si ay ella dice así ante la niña la niña por niña le voy a decir a don Carlos si como ella agú agú niña chambrosa así venganle miren vieja chambrosa niña chambrosa niña chambrosa niña chambrosa niña chambrosa no se puede es una gran vieja coagüeta ay la coagüeta de mami pues si en vez de enseñarle a esos niños miren vayan a hacer eso no que haya sido picardía no que haya sido picardía de niña que por cierto ni le lucen ah pues si una que divertía yo también andaba amargada como otras viejas yo me divierto por mis maneras me dejante maneras de andar chambrosa ay si y usted metiche ay no porque yo no soy metiche porque usted se metió en lo que no le interesaba si me interesaba porque estaba en mi casa y no podía estar yo viendo que estuviera haciendo cosas pues si pero estábamos en su casa pero no adentro no hacia afuera en mi patio así y haciéndole y a ver que estábamos pobre dicho esto pobre dicho usted no sabe nadita porque estábamos haciendo esto es humana pero no se aclaran las cosas no muchos hieles no se ha bañado entonces me voy a hacer mal por favor yo desde temprano me baño no como otras se le notan que se ha bañado ay si porque no me huele para ver si la acaba y por qué es que morir me crees que quiero por qué voy a estar semejante hueliendo a eso usted se atreviera a hueler no se puede que me pagaran mil pesos es demasiada chambrosa no se puede no se puede no se puede si chambrosa si vuelve siga con la de chambrosa entonces cuando ustedes digan la verdad van a ser chambrosa también ya temprano pero los que fueran a la gente lo bueno que yo que estoy aquí es que en un trabajo puro ratón puro ratón ratonera digamos pero ni siquiera de ratoncitos no como de moscos como los suyos como de moscos ah si yo soy la que ando encima yo soy la que ando de metiche dependiendo a la persona y sigue con lo de metiche ya le dije que no soy metiche a todos les gusta ese bicho se los parados le dije que ellos que están los pintados y que esta pasando aquí no no me gusta ah vaya a ver esta es la que come esos popos ah vos y que pasa vieja ay usted ella me dijo que usted me dice vieja pero para mi usted es mas vieja que yo es que es la cara la cara si es una vieja pero comportamiento peor que una especie hay un cuerpo de una muchacha ay por favor esas son víboras las dos las víboras no le da vergüenza dos contra una a este niño no una a una tenia estragaditos que hubiera metado una de esas a veces para ella y esas pequeñas aparte una a una si quieres que yo con usted y esta semejante vejez con el niño ay y porque el niño cree que el miedo le pega a la niña ay ay a la niña no se la podemos tocar a la niña no se la podemos tocar no si un niño dice si fuera niño no estoy ahí peleando con una no me este tocando no me toque la señorita señorita mía esta canosa tiene el pelo ay señorita se lo ha pintado por eso señorita ay ella se le ve el corte no le ha pintado la cana ay si si pero yo soy una señora donde quiera lo puedo decir usted esta queriendo pasar por una esquiocla si es una señora tiene que ser una señora ay que no yo soy una de esas que sea y no estoy diciendo que soy de aquí que no se quede ay mire no te rebajes con este asi esta bien mire te gusta te voy a decir porque tiene pistas tenga dinero no te cuento no me gusta si no le gusta a don caro no le gusta el que estamos pintando en nosotros esta bien mire mentira y hay un orgullo para ella para ella porque quiere que la salga de la pobreza no será al revés que por eso anda dándole malos consejos a la hija del señor ese para que hace la sinvergüenza con el no amiga pues deje de dar el cortejo manden colocando niñas a una amiga no se le hace eso me disculpa a una amiga se le enseña buenos modales mandarse burlando los niños que han dormido ustedes saben las razones porque no lo llevan a pelear con nadie saben ustedes comenzaron a pelear no 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 la 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 Así está la cosa, así está la cosa, el bicho lo quiere para ella y ella quiere a Lombarela. Me disculpa, pero no soy una mujer chambrosa, soy mejor, yo ya soy una mujer casada. Estas personas están insultando a Olga y tratándome de chambrosa. Yo creo que decir verdad no es ser chambrosa, eso no le llamo chambrosa. Pues si, pero usted no sabe. Inventar es una cosa. Ella hasta les quiso ver pegados, verdad? Y eso si es chambroso, ese niño es chambroso. Eso si es chambroso, fíjate porque yo ni siquiera te he tocado bien chambroso. Y dígale que a los niños no se les pega. Si no conocieran a ese niño, no es chismoso, tuviera entre dudas. Falta niños, y qué pasa? Le faltan al respeto, son ancianos, miren ustedes. Es un señor, ya. Y usted vino a quitar al niño conca? Pues yo vine a defenderla porque esa mujer le estaba queriendo pegar. Ah, sí, qué mentira, más grande la tuya, otra no te puedes inventar. Esta mujer, esta mujer rige y lleva un premio a los chismosos. Sí? Sí, señora. Mira. Yo no le doy un consejo. Sí, no ves que ahí te de la cara y vas a dar. Ignorarlo porque ellos saben que es mentira y la gente es chambroso. Que me da cola. Ella es la que le quiere pegar, don. Ella me quiere pegar. Sí, esa mujer. Ay, no. Y yo poniendo quejas me quieren pegar. Y no que muy hombrecito con niños. Es que no se le ha pasado a uno sin los lentes. ¡Laura! ¡Laura! Qué barba que yo haya preocupado. Yo tengo mis propias preocupaciones, hombre. Mi trabajo. Yo a ella la dejo allí con... Mi mamá. Que ya yo... Todos los quehaceres de la casa. Luego ella... Que no, que se desaparece. Así nomás por así. Es que muchachita, hoy sí. Creo que ya me está colmando la paciencia. Es que la mamá está rotando un chivir. Ya llevando en la mano. Pero no. Es que uno ya muy enojado. No, pues puede hacer cosas que después se va a arrepentir. No. Voy a tratar de controlarme un poco. Pero es así. Se lo voy a decir. Se lo voy a hacer calete. No me haga estas cosas, hombre. Pucha, si yo... Allá me mantengo ocupado. Y aquí ando perdiendo mi tiempo. Pero... En realidad, bueno, es mi hijo. Y... Tengo que hacerlo. Si ese costara diferente, pues yo no ando bien en este trabajo. Vamos con... Hijo, bailamos. ¡Laura! Esta niña ni me oye ni siquiera me contesta. ¡Laura! ¡Laura! Gracias. A ver cuáles son los pasos que ella anda agarrando y desde donde va. Pues claro, si va a necesitar un amigo, una amiga. Tenía que hacérmelo saber a mí. Yo y su papá. Y soy el primero. El que tengo que saber qué es lo que anda haciendo. Que no puede hacer otra persona. ¿Cómo me va a preocupar otra persona? Pues yo soy el que me tengo que preocupar tanto por esta muchachita. Pues chica, un avión. No será que mi papia está en avión y me anda buscando. No. Está muy alto. No creo que vaya a ser eso. Ay, pero... Ay, si me halla. Ay, si me halla. Ay, si me halla. O sea, mi mamá. Me han pegado una chilea ciała, si me halla que... Porque si me le he escapado, pero... Oye, ese avión más muy alto. Ni creo que tanto con mi mamá en el camino. Ay, Dios mío, ayúdame para que... Pero ¿con dónde va el contrato? Si no... Le digo que... Me manda para donde mis abuelos, que son bellísimos, que... Queden. ¿Cómo puedo quedar sin mi amiga, que no la vea? Está la bonita, hombre, mi niña. ¿Qué te me has hecho, hombre? Qué barbaridad. Yo es que voy aquí. Hoy sí. Jamás en mi vida le había pegado yo a mi niña. Jamás la había tocado yo. Porque siempre le he hecho una... Una chamaca muy bien cortada. Pero ahora... Lo que... Lo que me ha hecho... ¿Qué va a pasar? No, hombre. Sí, sí. Me voy a tocar ahí. No, nunca. ¡Sabra! Ay, Dios mío, ahí está todo. ¡Sabra! 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 ¡Sabra!